¡Aplausos! ¡Le hace la diagonal! ¡Entregó! ¡Le pegó al marco! ¡Golazo! ¡Ronaldo Maquistot! Contreras, un gol por cero, gana Titanes de Guanare Largo Contreras buscando No le llegaba a Chima, primero sí, Ronald Maquistot Mueve la pelota Ronald 1-1, metía al centro La pelota Marlon Fernández ¡Qué golazo! Se apoyaba con Marlon La mueve el Beñique Fernández Tres dedos, tirando en corto, buscando a Ronaldo Maquistot de taco, buen pase para Fernández ¡Suscríbete al canal! 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 acotado a la izquierda, Ronaldo Maquistós a la marca de Chima, Maquinto buscó al medio, entregó a Marlon Fernández. Marlon Fernández 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 Marlon Fernández